Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por estar en este sitio que es un poco extraño, después de la experiencia que tenemos en la otra salita, que es bastante más familiar. Agradecido a nuestro patrocinante, que son todos estos muebles que ven aquí en la sala, que no son de la sala, están puestos para la charla realmente. Y agradecido de los ponentes y de los trabajos que mostraron. Yo quería hacer unos comentarios que se pueden convertir en preguntas para los expositores y que tendrían más bien el espíritu de generar una conversación con el público, que se animaran a hacer algunas preguntas. Y tiene que ver con la obra de tres arquitectos que pudiéramos comentar como arquitectos que desarrollan un trabajo importante en el área de arquitectura interior, por así llamarlo, que son unos límites bastante difíciles de establecer. Uno es el arquitecto Carlos Scarpa, y quizás en el caso de Alejandro hay algunas posibilidades o algunos intentos de desarrollar el detalle como origen del proyecto, el detalle constructivo, el detalle o la posibilidad de hacerlo todo, que es el caso de Scarpa, que arranca con una pieza quizás pequeña y termina construido todo el espacio a partir de una misma lógica. El trabajo de Mies van der Rohe, pensado siempre en una arquitectura potente que se convierte en lenguaje del espacio interior y que la misma arquitectura y la utilización del revestimiento, en la mayoría de los casos, no deja opción. Es todo el revestimiento, bien sea la piedra, bien sea el travertino, el mármol, lo que sea que él utilice, o incluso las telas, pasan a ser toda la construcción del espacio. Y un tema que me gustaría explorar con ustedes, que tiene que ver con el trabajo de Carlos Raúl Villanueva y la Quinta Caoma, que siempre la vemos como una de las grandes casas de la arquitectura venezolana, pero poco hablamos de la arquitectura interior de esa casa, que existe, por supuesto. Y es una arquitectura interior potente, que se construye con los objetos, con el mobiliario, con las obras de arte, pero que de alguna manera desdibuja la arquitectura otra, o la arquitectura, digamos, del contenedor. Cuando uno ve las imágenes de Caoma, uno ve la potencia del jardín, ve la presencia de las butacas, de la colección de obras de arte, y uno ni siquiera sabe dónde están las paredes, o sea, las paredes son simplemente los soportes. Allí hay una arquitectura interior, ahí hay un proyecto de arquitectura interior. En los casos de los proyectos que de alguna manera muestran, quizá en el caso de Alejandro el recorrido es extenso en el área comercial y es inmenso en el área doméstica, pero no lo muestra, por las razones que sean. En el caso de Lea, es una exploración más en el área de arquitectura residencial. Allí hay unos temas que son, para los que hemos tenido experiencia, en cualquiera de los dos ámbitos, que tienen que ver con los tiempos de proyectos, en un país como este, además. Pero me gustaría que ustedes de alguna manera narraran sus experiencias desde el punto de vista de lo que es construir el espacio, construirlo internamente, equipar el espacio, que es lo que en muchos casos parece ser la arquitectura interior venezolana, simplemente seleccionar unos muebles y colocarlos en un lugar, y no reflexionar sobre las posibilidades del espacio interior. Las relaciones que pueden existir entre el nuevo espacio interior generado y la arquitectura existente, en el caso de los dos ejemplos que presenta Alejandro, la relación con el edificio Atlántico, que es directa, la relación en el caso del restaurante Alto, que es un poco más difusa, no se entiende muy bien cómo es el edificio, y creo que la potencia de la intervención tiene que ver precisamente con el espacio que se está interviniendo. Pensar un poco en los tiempos residenciales, que los dos tienen experiencia en el mismo tema, en lo que significa hacer una remodelación que dura seis años, el diseñador que arranca a hacer esa remodelación y el diseñador que la termina, la transformación del profesional, la transformación del cliente, la transformación del país incluso, y cómo esa, eso es una experiencia que quizás solamente sea en Venezuela, es decir, en ningún país alguien arranca a hacer una obra que no sabe cuándo va a terminar, que no sabe cuánto va a gastar, que no sabe si la va a hacer, y que simplemente sigue y sigue y sigue, son dos años, tres años, cuatro años, hasta seis años. Son temas que me gustaría que de alguna manera apuntaran, se animen a hablar, para generar la discusión. Yo creo que en cuanto a tu pregunta de cómo se asume el proyecto y todas esas situaciones, yo creo que una cosa importante, sobre todo en los temas de referencia que hacían los grandes arquitectos y las obras que hicieron a lo largo del tiempo, nosotros somos arquitectos, yo mi formación es de arquitecto, por lo tanto, cualquier trabajo desde la construcción de un techo para un estacionamiento, un apartamento, unas oficinas, lo empezamos con la construcción del espacio, entendiendo el lugar que estamos construyendo. Jamás hemos arrancado un proyecto pensando en el objeto, el mobiliario, el artefacto, lo que se llama esa parte de decoración, diseño de interior. Entonces, partimos siempre lo que es la construcción de esa caja, partimos de la construcción del espacio. Por eso es que muchos de los proyectos ni siquiera se mostró la parte de equipamiento, porque lo atractivo para uno es ese momento en donde realmente construyes el espacio y sientes que todavía es tuyo, porque muchas veces en esa parte del proyecto donde aparece el equipamiento, se entra en la parte mobiliaria y ya el cliente tiene una participación mucho más intensa y el proyecto como empieza a ser copartícipe entre cliente y arquitecto. En el caso de proyectos como ese que ha durado seis años, han sido porque también esas cosas extrañas que ocurren en estos proyectos, el cliente empieza sabiendo que necesita modificar, que necesita un espacio con unas condiciones de programa, de uso, de materialidad, de confort, de seguridad distintas, pero no entendiendo cómo se hace o qué es lo que se hace. El momento que lo intervenimos y construimos, esa primera parte que es el nuevo espacio, el cliente empieza a involucrarse y con la emoción que eso le produce, empieza a participarse, le empiezan a ocurrir cosas nuevas y eso es lo que hace que un proyecto dure seis años. Cada tres, cuatro meses se le ocurre que quiere cambiar otra cosa que no se ha cambiado, sobre todo en ese caso, ese proyecto de lo que es la planta baja. Esto es un proyecto de 700 metros, los cuales se construyeron los primeros 350 metros, en un lapso de seis meses, y los otros 350 metros hemos ido interviniéndolos a lo largo de cinco años casi. Entonces, son cosas interesantes, aunque produce definitivamente en algunos casos unas deformaciones. Yo creo que lo importante es que hay como unos puntos de corte donde uno puede sentarse, analizar lo que ha hecho y luego ver para dónde va. Creo que eso es lo más importante, entender el punto de partida y obviamente en un lapso tan largo de tiempo uno cambia. Y creo que eso se ve en muchos de esos proyectos, en lo que arrancaron siendo y lo que terminan siendo. En el caso mío, la experiencia creativa para lograr estos espacios es bien interesante porque, al igual que mi colega aquí, mi formación es de arquitecto. Soy de la central, con mucho orgullo lo digo, y mi proceso creativo parte desde la arquitectura, o sea, del gran espacio. Pero desde que empieza, siempre va agarrado de la mano del diseño de interiores. Algo que me enseñaron a mí en Parsons y a los arquitectos presentes, no lo tomen mal. Una cosa, cuando uno entra a un espacio, rápidamente se da cuenta si lo hizo un arquitecto o lo hizo un diseñador de interiores. Y lamentablemente a nivel mundial, los arquitectos no se llevan muy bien con los diseñadores interiores y viceversa. Es así, es una realidad, no podemos hacer nada. Pero yo me llevo muy bien con los dos. Tengo la suerte de pertenecer a los dos mundos y me empujé mis cinco años en la central y mis dos años afuera. Algo bien interesante que nosotros hacemos en la oficina, con esos proyectos que vieron, es que uno entra a estos espacios y hay mucha información que está ahí, que muchas veces está en la punta de la nariz, pero no la ves. Hasta uno mismo como profesional, y me pasa muchísimo, yo les digo al equipo de oficina, ¿cómo es posible que estaba ahí y no lo vimos? Es una cosa que me frustra enormemente y pasa, pasa mucho. A veces te lo dice el cliente, a veces lo dice una de las personas del equipo. Pero lo interesante es cómo ese proceso fluye desde la arquitectura al mínimo detalle. Le agradezco aquí al señor esas comparaciones que nos hizo con esos dioses de la arquitectura. Yo los respeto muchísimo, considero que son los grandes maestros. El tema mío es bastante comercial. Antes de yo empezar a trabajar, me enseñaron en la universidad que eso era un pecado, pensar en arquitectura comercial. Resulta que hoy en día me encanta empezar en arquitectura y en diseño de interiores comercial. Me parece que es una maravilla. Me parece que hoy en día debe haber una libertad absoluta en el diseño. Y yo creo que en la variedad está el gusto. Y mientras más existe y más procesos hayan, yo creo que el producto final es mejor. Yo creo que no hay que tenerle miedo muy bien que te enseñen en la universidad ciertos lineamientos, los maestros, muy bien. Pero también hay otro mundo creativo, otras fuentes de inspiración, los cuales bienvenidas sean. Yo creo que hay muchos caminos paralelos en el diseño que todos valen. Algo que ocurre en los restaurantes y en los bares, que es interesante buscar las piezas. Eso es bien complicado. Si uno agarra una silla de antillana y la pones en alto, es ridículo. O agarras de whisky bar la barra y la pones en la suita. A lo mejor sí podría funcionar, pero no le iba con el color. Pero bueno, algo importantísimo que también lo mencioné en la charla es esa diversión de trabajo. Que así nos las tomamos en la oficina y tratamos de que eso esté presente en todo momento. ¿Preguntas? A ver. ¿Cómo? Bueno, de cualquier momento. Esta escala que se hiciera en el baño, que es un nuevo museo de recortar con el baño. ¿Lo conoces? Son como tres cajitas blancas. ¿Cómo se puede hacer? Yo humildemente viví en un apartamento donde me cogieron que es un parómetro de un edificio en frente. Entonces yo quisiera como tapar eso, pero que quedara como una cajita blanca. Entonces, ¿cómo yo hago para cumplir eso? Como una malla, como un cubo, como una cosa eterna, como esa pared de destrucción. Bueno, esa malla la puede ver aquí afuera, ¿no? El revestimiento de la fachada de este mismo centro. Bueno, es esa que está aquí. Es esa misma que está aquí. Que es esa malla expandida que es idéntica. Que es un problema de la arquitectura exterior, ¿no? Más que de la arquitectura interior, que de alguna manera estamos desarrollando. Pero yo, bueno, pregunto un poco extraña. Yanni. Yo quería, como, bueno, hacer un comentario que tiene un poco con lo que creo que tratabas de introducir tú, Henry. Y una pregunta para Alejandro. Entiendo, cuando hablas de Mies, sobre todo cuando hablas de Scarpa, cuando hablas de Kaoma, cómo, bueno, esa inquietud que tiene en relación a entender el espacio interior, bueno, no como una cosa que viene después que está hecha la arquitectura, sino que evidentemente nace desde el mismo momento que uno está concibiendo la arquitectura. que, dicho sea de paso, bueno, para muchos de los autores más canónicos, como Sebi, o como, perteneciente al periodo tardomoderno, bueno, justamente, es justamente, digamos, el ámbito por excelencia de la búsqueda de la arquitectura, bueno, aquella noción como del espacio interior, el espacio arquitectónico, o sea, de la arquitectura como, como, bueno, en mayor grado, como la concepción del espacio interno, al menos para Sebi, bueno, para muchos argantes, también es un poco eso, digamos, como el meollo del asunto. Recuerdo también reflexiones, bueno, de una visita cercana a Elio Piñón, donde también manifestaba que la arquitectura era la representación de la construcción, un poco algo que mencionabas tú, que también, bueno, digamos, en ese caso también la consecuencia del espacio interno y los materiales que la componen, y los elementos que la componen, vienen dados desde el primer momento que se concibe la arquitectura. Entonces, claro, en ese sentido, quería, bueno, si no es así, acláramelo, pero en ese sentido o haciendo esa interpretación más allá de, bueno, si estás de acuerdo o no, Henry, entendiéndolo así, que yo de alguna manera sí lo entiendo así, quería preguntar a Alejandro, a lo largo de su charla, que, bueno, muestra muchos proyectos, bueno, mencionas mucho la palabra especial, hacer un lugar bien especial, o hablas de cálido, o hablas de frío, o sea, yo quisiera, yo entiendo que, o sea, a ver, cuando uno ve los trabajos que se ha realizado, bueno, uno ve una cantidad de temas que tienen que ver, evidentemente, con la arquitectura, efectivamente tú trabajas más a partir, digamos, de lo que viene después, casi siempre, después que está el local, lo que está la arquitectura, más o menos planteada, bueno, tú intervienes, este, eh, pero, yo noto, bueno, temas de escala, temas de construir ámbito, eh, relaciones, el trabajo con la luz, me parece un trabajo, bueno, que no, o sea, son todos trabajos que no quedan pasados por alto, el trabajo del uso del color, el uso de las relaciones espaciales, las perspectivas, las dimensiones, las proporciones de los lugares, pero, digamos, tú no haces como mucho hincapié en ello, simplemente, digamos, bueno, estableces como esta, estos adjetivos, de frío, cálido, yo te quisiera preguntar a ti, eh, bueno, qué es lo que hace un lugar especial, como tú lo llamas, desde el punto de vista, digamos, de estas categorías de arquitectura, cómo uno logra este lugar especial, o, o cómo uno logra un, bueno, hay gente que ha hablado, Kandinsky, qué sé yo, bueno, el uso del color para, para lograr atmósferas que inciten a distintos, ámbitos, digamos, situaciones de ánimo, estados anímicos, pero, un poco en tu trabajo, bueno, cómo es eso, o sea, qué quiere decir, algo frío, qué quiere decir, algo caliente, tú eres arquitecto, eres arquitecto, ok, con razón, lo cual muy bien, te explico, fíjate, en el mundo de la arquitectura, este, una de las, de las experiencias, bien ricas, es que cuando uno empieza a estudiar, uno empieza a oír de todas estas maravillas de maestros, y todo este, este vocabulario, el cual es muy, 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 de muy alto nivel, correcto, desde el punto de vista creativo, todo eso que tú mencionaste, está presente en mi trabajo, todo, absolutamente todo, como proceso creativo, probablemente el discurso que di, no son las palabras adecuadas, este, que encajarían, dentro de lo que uno está acostumbrado a oír, en la universidad, no, este, yo te puedo hablar de mi proceso creativo, porque además tengo, seis años muy intensos, los cuales, he estado retirado completamente del mundo arquitectónico, a pesar de que me trato de mantener al día, por internet, viajando, etcétera, los métodos comunes, pero, es una actividad muy, muy comercial, ¿no? O sea, ¿cómo hago yo para lograr un sitio cálido? Por lo general, ¿qué hago? Lo primero que hago es ir al sitio, y el sitio tiene una cantidad de información que está ahí, ¿no? Hay sitios que no tienen ningún valor, para nada, como el tema de alto, cero, solamente largo, pero internamente vamos a poner una bomba a esto, ¿ok? El cliente te dice muchísimo, o sea, yo muchas veces me relaciono, aunque suene ridículo, cuando uno va en el carro yendo a los comentaristas, que entrevistan a la gente, eso más o menos es mi ejercicio, o sea, yo me siento con un cliente y le hago muchísimas preguntas, muchísimas preguntas, y él sin saberlo va llevando el diseño a donde debe ir, ¿no? Este, es un proceso que lamentablemente no te puedo decir la fórmula exacta, porque no la hay, o sea, sería muy aburrido si la hubiera, o sea, cada proceso es distinto, cada local es diferente, cada cliente es distinto, ¿me explico? Este, en el caso de Atlantique fue bien, bien rico, porque estaba este espacio mágico ahí, y lo que hizo, eso estaba ahí de anteojito, o sea, yo no entiendo cómo en 50 años, nadie, nadie se le ocurrió eso, o hasta el mismo, el señor Disapio, que tuvo la oportunidad de conocerlo, una maravilla, o sea, yo estaba asustadísimo, cuando, cuando nos íbamos a reunir con este señor, era contemporáneo con Le Corbusier, amigo de Corbusier personal, yo fui con esa presentación que te enseñé, y tú tenías que ver el portafolio del hombre que me enseñó después, un portafolio de cuero, como de este tamaño, que el hombre tenía edificios en todas partes del mundo, interesantísimo, brillante, pero lo interesante es que yo humildemente, o sea, yo, ¿cuáles son las cartas que me juego en el proceso creativo? Las que manejo y las manejo bien, ¿me explico? Ese es mi proceso, o sea, lo importante de tratar de transmitir, de transmitirles a todos, es que, todo vale, y cada espacio que uno tiene la oportunidad de intervenir, por más, oye, deficiente que sea, creo que se le puede sacar partido, ¿no? ¿Cómo se hacen los espacios cálidos? Oye, hay materiales universales que son cálidos, las maderas, la iluminación, este, ¿perdón? Las telas. Velas, sí, lamentablemente no he tenido la oportunidad, pero quiero hacer ahorita un local con velas, ¿ah? Telas. Telas, texturas, perdón, también, por supuesto, telas, colores, este, hay un cliente que yo tenía divertido, que siempre me decía que yo tenía como un problema con el marrón, que todo me gustaba marrón, 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 entonces me hizo pensar eso muchísimo y resulta que no, o sea, alto sí es marrón, ¿y cuál es el problema? Beige, marrón, blanco, ¿sí? Esos son los colores, yo no veo problema con eso, me explico, o sea, nosotros nos educan, una crítica constructiva, a los profesores de la central, creo que ninguno está aquí, este, a mí me hicieron mucho daño, ¿ok? Porque hay muchas maneras de educar el campo creativo, muchas, cuando yo llegué a Parsons, eso fue lo que me enseñaron ahí, o sea, tú podías llevar a la entrega, o sea, esta botellita, pero si esa botellita estaba defendida con un concepto blindado por detrás, tú podías sacar 20, tú en la central, si tú no llevabas un plano, impecable, y una maqueta impecable, entonces, ¿para qué ibas a la entrega? Yo no comparto eso, para nada. No sé si te contestó la pregunta, no sé. Yo creo que hay una cosa que, a lo que apuntaba un poco el comentario anterior, introducir estos otros nombres, más en la búsqueda de modelos, de arquitecturas, de alguna manera que llegan hasta el extremo, como puede ser el caso de Frank Lloyd Wright, que diseña absolutamente todo, y no deja un espacio libre en el que el lenguaje de la vivienda, o del ejercicio que esté resolviendo, va desde el... O sea, no hay límites, no se sabe cuándo es arquitectura interior, o cuándo deja de serlo. Ahora, pero ahí hay un problema de formación en el campo nuestro, y lea de alguna manera, cuando muestra los planos, y hace la diferencia entre, cuando uno agarra el plano de arquitectura, y ahora es que empieza a trabajar, empieza a intervir esos planos, eso es una formación que no es de universitaria, o sea, que no la recibimos nosotros en la academia, que viene después, me gustaría que hablaras un poquito más de eso. Hay una cosita importante, perdón un segundito, que quiero comentar algo. Algo importante que tratamos de hacer en la oficina, como proceso creativo, es intervenir todos los planos, llámese planos pisos, paredes y techos, pero con un balance, eso es importantísimo, o sea, se llega a un tema donde el piso es el protagonista, entonces deja lo que él sea, y vete tranquilo en las paredes. Si el protagonismo es las lámparas, entonces bueno, deja que ellas sean. Si son las sillas, entonces ellas son las, me explico, pero el balance es importantísimo en eso, porque si no, se logra un pasticho ahí, es un caos. Yo creo que una cosa importante de reseñar, es que los proyectos que tienen que ver, al menos lo vemos nosotros así, con arquitectura interior, diseño de interiores, es simplemente una escala más, en las diferentes escalas en las que podemos intervenir, y lo que comentaba antes, lo tomamos con el mismo rigor, y la misma cantidad de esfuerzo mental, para producir situaciones como esta, como edificios de planta nueva, como proyectos de museo, como concursos, a escala urbana, creo que al menos nuestra manera de ver eso, de ver esos proyectos, los asumimos igual, por lo tanto, ese trabajo de interiores, simplemente puede ser que parte adelantado, porque se inserta, que es un tema de arquitectura, entender cómo te insertas dentro de algo construido, y luego esas intervenciones interiores, el equipamiento, todos esos artefactos, son parte de esas diferentes escalas, en las cuales nos tenemos que manejar, depende nuevamente, de cuáles son los alcances del proyecto, depende de las solicitudes del cliente, pero en definitiva, el esfuerzo siempre es, en la construcción del espacio, sea la escala que sea, y sobre todo, a mí, a nivel de estos proyectos residenciales, donde a la larga, el cliente, los modifica, los interviene, los personaliza, los decora, escucha lo que le dice el primo, compra una cosa por aquí, una cosa por allá, y esas son cosas, que pudieran producir unas deformaciones, en lo que nosotros entendemos, como nuestra obra, me es sumamente importante, que el espacio, sea lo suficientemente potente, que aguante a lo largo del tiempo eso, que aguante la personalización, entonces, la construcción del espacio, tiene que ser el resultado, de un proceso sumamente riguroso, y creo que no hay que quitar el valor, al hecho, de que a la larga, lo que la gente más note, sea una silla, una poltrona, una lámpara, porque detrás de eso, hay otra cantidad de situaciones, que han sido, tan sólidas y rigurosas, como cualquier trabajo, daniela, 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 ¿cómo hace cuando toca un cliente, que además es terco, y tiene un mal gusto, o sea, supongo que eso debe pasar un machismo, y cómo hace tú para guiarlo, por ese proceso creativo, tanto comercial, como residencial, o sea, o sea, cómo hace que él quiera lo que están proponiendo, o sea, tremenda pregunta esa, este, ¿qué es buen gusto, y qué es mal gusto, y quién es quién para decir, que yo lo puedo tener, o no lo puedo tener, ¿no? Todo, todo es bien relativo, este, mira, a veces se logra, y a veces no, o sea, los clientes te están contratando para algo, y deben confiar en ti, es un tema que lamentablemente tiene que ver mucho la psicología, y el momento de cómo, cuándo y dónde le vendes la idea, y le vendes la pieza, sea una silla, un sofá, este, yo por lo general, la presentación que viste de las imágenes conceptuales del principio de Atlantique, en el área residencial hago lo mismo, este, y tal cual, la inspiración puede venir, o del océano, o de un bosque, este, y por ahí viene, y por lo general siempre viene, o sea, acompañado de un concepto por detrás fuerte, el cual al cliente le encanta una historia por detrás, que tenga sustancia, ¿no? Hay que ver, no nada más hay que ver esta silla, me encanta, te quedaría bellísima con un sofá, no, no, yo no, yo no vendo así, o sea, yo vendo es un concepto por detrás, una historia, hablo como un loro, lo mareo, este, y por lo general funciona, y funciona bien, no sé, cómo hace mi amiga. Yo creo que la pregunta del cliente es importante, porque el cliente es parte de las variables de lo que es el proyecto, es más, es la figura iniciadora del proyecto, es el que, entendiendo que puede haber una cosa distinta de lo que él tiene, que tiene aspiraciones de cambio, que tiene una aspiración de él verse dentro de un espacio distinto, es el que inicia el proyecto. Los clientes, algunos son, obviamente son más acertados, o más claros en lo que quieren, también hay clientes con los cuales uno tiene una empatía estética absoluta desde el primer día, hay clientes que son mucho más confiados en uno, y por lo tanto, dejan para nuestra experticia profesional, entre comillas, que tomemos las decisiones, hay clientes que son mucho más involucrados, yo creo que lo importante dentro de esto, es sin uno perder el norte a lo que va, o las condiciones profesionales que no son intrínsecas, y que uno sí tiene como que manejar, es ser lo suficientemente flexible de poder negociar con el cliente, en todos estos proyectos siempre hay una parte de negociación, a veces hay que convencerlos, a veces ellos te convencen a ti, pero creo que lo importante es asumirlo como un trabajo flexible, una dinámica que tiene unos lapsos de perfecta armonía, y unos lapsos bastante tensos, pero hay que eso, hay que asumirlo como una de las variables dentro del proyecto, el cliente es alguien que nunca se va a deslindar del proyecto, y sobre todo a esta escala, es muy muy directa su participación, y le es muy como propia, entonces también el cliente participa muy directamente, hemos tenido pocos casos donde el cliente nos ha dado luz verde y carta blanca, y aparecen ocho meses a guindar sus blue jeans, han sucedido cosas como esas, pero en general el cliente es una variable sumamente importante, y la tratamos de manejar lo más elegantemente posible. Ana. ¿Cómo se maneja, sobre todo en el caso de la arquitectura comercial, en cómo se relacionan esos dos pasos iniciales superiores hacia el exterior? Porque, yo veo que en la mayoría de los pasos, en los que hay una relación positiva hacia el exterior, es en los pasos de arquitectura que ya lo propiciaba, como un deslazo de la Atlantique, es que yo supongo que no había otra manera, no había otro partido, o sea, si no lo sientes de esa manera, tal vez al arquitecto, a Ángelo de Sabio, lo hubiese rechazado, o sea, es como de la fecera, ya estábamos un cirita en la edificación primaria. Ahora, ¿cómo funciona eso realmente? Porque yo veo que la mayoría de los restaurantes que se relacionan un poco hacia el espacio más colectivo, hacia el espacio exterior del restaurant, son exclusivamente, están en los centros comerciales. ¿Es una cultura propia en donde se intenta ser como más exclusivo, es un paso superior, o es un requisito del propietario que intenta estarse de una manera como mucho más contundente en los precios del hogar? Lo digo sobre todo por alto. ¿Se oye o no? Sí, sí. Lo digo sobre todo por el restaurante. todo el teléfono. Lo digo sobre todo por alto, porque tal vez, es, bueno, alto, muy bien y responso, es una de las zonas que tienen una intensidad más o menos deseable, peatonal, y se cierran de una forma tan contundente al espacio de la calle, sobre todo alto, teniendo esa terraza y ese espacio exterior tan agradable, en la dirección un poco, en la forma tan desagradable y brusca de la que se se relaciona hace poco, que eso habrá sido un requisito de que decimos que no me parece. Ok, te cuento, fíjate, lamentablemente vivimos en una realidad de país donde básicamente el tema de la seguridad es determinante para muchas de las actividades, sean las que sean, ¿no? En el caso de alto teníamos ese muro, a mí me hubiera encantado que volamos ese muro e integrar a la calle esta exquisitez de espacio, y generar una especie como de plaza en la esquina, como esas maravillas de proyectos que en la universidad uno soñaba y se podían hacer, la realidad es otra, lamentablemente. Ahí se querían aislar, se querían cerrar, básicamente por el tema de seguridad y exclusividad que en ese caso se quería. En el caso de los centros comerciales, a mí no me gustan los centros comerciales, o sea, he tenido la oportunidad de hacer proyectos en ellos, en varios, y no me gustan, no me gustan para nada. Inclusive ahorita hay un proyecto bien grande subiendo a Los Naranjos, sigo Cerro Verde, gigantesco, yo ni sabía que eso se estaba haciendo y es enorme. Ahí me llamaron para una asesoría de un piso 5, que tampoco me gusta mucho el piso 5 porque siento que es impersonal. O sea, yo creo que se pierde la esencia de lo que debe ser la experiencia, de ir a comer un sitio, hay que parar el carro en los sótanos, montarte en el ascensor, caminar por los pasillos, o sea, muy bien a quien le guste eso y lo respeto, a mí no. Los clientes te vienen con un programa bien apretado, ellos están bien claros qué es lo que quieren, es un negocio, eso es importantísimo además entenderlo, que pocas veces se da en la arquitectura, que por lo general te contratan para una casa, para un edificio, aquí te contratan para que una vez que abre mensualmente, facturen X cantidad de millones. Eres bueno, sí venden, si no venden, eres malo. Muchos de los clientes no tienen ningún sentido estético, lo que les interesa es así, pero están clarísimos en qué es lo que quieren, o sea, cuál es el concepto, cuál es el menú, cuánta gente quieren sentar, entonces uno ahí es donde empieza a jugar y les dice, mira, si te entran la cantidad de puestos, o en el bar no pueden entrar 20 personas, te entran 10 o no te entra ninguna, o sea, porque los espacios son los que son, eso también es importante, ellos no manejan las escalas. No sé si te contesté la pregunta o... No, es que por el tema de la seguridad, o sea, básicamente es eso, y porque el cliente no le interesa muchas veces, o sea, si el cliente me pide que quiere exclusividad a un restaurante boutique de 32 cubiertos, o sea, y además que uno de los temas de la exclusividad es la seguridad, como te explicaba antes, no me debo abrir a la calle, lamentablemente, ¿no? Ahí estábamos abiertos hacia la calle una pecera, recientemente pusieron unas persianas porque el cliente lo obligó por el tema de la seguridad, porque los mendigos se le pegaban al vidrio y... O el restaurancito este de comida molecular que se llamó... Chayará. Ajá, Chayará. Ajá. O sea, ese restaurante, yo creo que no hay restaurante que se sienta más exclusivo que ese, y es, y es bueno, es como una... Es una vitrina, es una pecera, a mí me encanta la transparencia, creo que en Atlantique se, oye, se impone ese tema como en pocos sitios, o sea, yo tengo una fachada de, no sé, de 17 metros, o sea, una cosa enorme, este... Y estoy en la calle, o sea, hay una transparencia total en el fenómeno pecera, o sea, cada cliente, como te explicaba antes, cada cliente exige y hay que respetarlo eso, algunas cosas uno los puede convencer, otras no, lamentablemente. Adelante. Yo quería hacer otro comentario, bueno, a manera de reflexión personal, en relación, bueno, a algo que me preocupa un poco, que es como separar el mundo de la universidad como una cosa idealista, totalmente ajena a la realidad, y el mundo de la realidad. Bueno, cosa con la que no estoy para nada de acuerdo, ¿no? Creo, creo, no estoy para nada de acuerdo, sobre todo porque creo que la arquitectura, con una mayúscula, que uno mira más profundamente, justamente es aquella que en algún momento de la historia y en algún lugar particular ha incidido en la realidad de una manera absolutamente categórica para modificarla y para producir un aporte. Bueno, la arquitectura fruto-viva se puede decir eso, del Seagram, Nueva York, se puede decir eso, y de un caso comercial en Caracas, del Centro San Ignacio de Carlos Gómez de Llarena, se puede decir eso, donde, por ejemplo, a un arquitecto se le da un encargo, un centro comercial, donde el modelo, bueno, en todas partes del mundo es, y en Caracas particularmente es el Zambil, que es un centro comercial cerrado, bueno, con las condiciones espaciales que todos conocemos, uno se pierde, que niega absolutamente el entorno, y él, dentro de un encargo comercial, logra hacer una arquitectura como lo que hizo, que hace una reinterpretación de una posibilidad de espacio público, bueno, entendiendo que ya las plazas en la cultura contemporánea prácticamente no se usan, sino se usan los centros comerciales, en la cultura caraqueña, la gente va a los centros comerciales, se usan muy poco las plazas, y él hace del centro comercial un gran espacio, plaza, abierto al exterior, además entendiendo las condiciones únicas, climáticas, o muy escasas que tienen ciudades como Caracas, que no se repite en muchas ciudades del mundo, bueno, y produce una arquitectura que incide en la realidad para modificar, entonces, yo no estoy tan de acuerdo con tildar a la universidad, y digamos, a lo intelectual, como algo que se maneja en una cosa ajeno a la realidad o a lo que me dice, yo creo que es todo lo que está... Yo estoy 100% de acuerdo contigo en todo lo que dices de la arquitectura con A mayúscula, 100%, mi crítica puntual es la educación que yo recibí ahí, que es muy diferente, 100% de acuerdo, totalmente en todo lo que dijiste, lo mío es un tema personal con los profesores que tuve. ¿Me explico? Yo no sé qué me estás diciendo tú cuando me dices que estos grandes arquitectos o todos estos espacios que tú estás describiendo son maravillosos porque se integran y han entendido las realidades de los que van a convivir y vivir en estos espacios, pero eso te pregunto, ¿eso tú lo estás defendiendo porque piensas que ellos lo estudiaron y esas son las bases de la universidad? O sea, la universidad te enseña a respetar eso por sobre todas las cosas o tú no piensas que ellos con el tiempo y el ejercicio y además abriéndose y entendiendo y sensibilizándose a todo lo que les rodea han llegado a esas conclusiones y han podido porque no sé por qué saca de relucir no entiendo la comparación o sea, ¿cómo pega esto con lo que le está diciendo Alejandro? ¿Cómo comparas la educación y luego la ejecución? No, además el tema del centro comercial perdón un segundo, Anita, una cosita o sea, es algo personal que a mí no me gusta hacer un proyecto en un centro comercial los hago pero de que me gusta no y no tiene por qué gustarme los respeto considero que hay excelentes proyectos comerciales de grandes maestros a través de la historia y muy bien por ellos ¿me explico? yo lo que estoy dando es una reflexión personal de un tema ahora hablamos, ahora hablamos o sea, no entiendo no entiendo qué quiere decir o sea, ¿será que en la universidad lo que les enseñaron a ustedes lo que les enseñaron es es que no fui yo o sea, yo lo hice yo hice un comentario claro, y yo te respeto eso claro, pero yo te respeto eso en el que yo siento que no es cierto para nada sino todo lo contrario que la universidad es una cosa que no opera para nada en la realidad y que opera como en un mundo no, yo nunca dije eso o sea, si lo dije entonces pido disculpas hubo una mala interpretación yo creo que ahí aprendí unas herramientas muy válidas para hacer lo que hago y muy bien pero la forma como fuese educación es la que cuestiona el crítico duro sí, claro se puede tracharla yo creo que además el tema de la educación en el tema de la arquitectura interior quizás está un poquito injusto en esta conversación porque ninguno de los que estamos acá no hay formación de arquitectura interior en Venezuela entonces todo lo que la desarrollan o la practican usurpan un espacio de otro de alguna forma aunque suene ridículo esto yo he soñado con esto mismo que dice Henry en esa línea que es como si yo estuviera en un potrero y el monte estuviera altísimo yo tuviera un machete y estuviera viendo como un camino para llegar de un extremo a otro o sea, donde lamentablemente donde uno se agarra hay muy poco aquí en el país de ese tema o sea, hay mucho por hacer muchísimo muchísimo por hacer también hay una cosa de lo que habla de lo que habla Yanni y de lo que habla Ana a la sala que tiene que ver con la buena arquitectura y los mejores resultados de los proyectos que tú desarrollas es decir mejores proyectos ha desarrollado en mejores arquitecturas y ha reconocido que hay mejores arquitecturas porque tienes una formación académica eso no es de gratis yo no sé yo no sé si en este espacio tenemos la misma situación de los vinos que tenemos en el otro espacio pero quizás es el momento de pasar a eso si no hay otras preguntas por ahí en la sala ah sí hay uno aquí precisamente que para poder tener un espacio que vamos a llamar interior completo yo necesito tener a esas tres disciplinas y que en la medida en que esas tres disciplinas o que participen distintas personas con esas especialidades en el espacio va a ser mejor o que una misma persona haya sido formada con varias de las distintas misiones que no se compren ya puede de repente comprender mejor cómo tiene la calidad de lo que están haciendo o sea a ver de qué manera usar y también otra parte importante es que hay otras teorías que no se han manejado yo creo que menos de las que todo se maneja porque siempre aquí la arquitectura va a ser más importante que lo que es la arquitectura interior y el centro interior o la decoración siempre va primero generalmente o viene la interior en un espacio que ya está porque lo vas a remodelar porque vas a hacer tu comercial y local o una casa que ya está lista y lo que vas a a decorarla por adentro o a o a remodelarla también te puedes encontrar ante hacer algo desde el ser entonces en esos momentos hay enfoque en el frente dependiendo si puede el disciplinador o si puede el médico incluso hay gente que está en dos disciplinas cómo comienza tu proceso de pensamiento hay otros países en el mundo hay ya días donde la gente empieza del interior para afuera y es súper importante porque nosotros o sea nosotros no hay mucha gente como el arquitecto del interior o del centro interior se encuentra con mucha dificultad porque la arquitectura cuando fue hecha no fue pensada quizás para ver cómo leían a vivir y cómo va a resolver eso con el ambiente que crea en este frente el diseñador de interior y cuando se logra los mismos puntos de ser y el arquitecto de interior o diseñador de interior y el arquitecto arquitecto hayan hecho ese cuestionario del cliente de cuáles son sus necesidades y qué es lo que él quiere poner en esa casa decía él tiene cortinas por este tema que es tú vivo con las cortinas si uno si el cliente quería cortinas las ventanas en la casa van a ser diferentes en cambio muchas veces un cliente se encuentra que contrató a su arquitecto le hizo unas ventanas espectaculares y así en resumen a que quiere tener cortinas en su corte resulta que ese tipo de ventanas no fue hecha para poner cortinas fíjate un cuento voy a echar en esa misma línea muy buen comentario una de las experiencias que yo tuve la oportunidad de tener en Nueva York que más me marcó en la oficina residencial con quien trabajé ella es Victoria Hagen una diseñadora de interiores bien importante en Nueva York es este cuento que te voy a echar a ella la llamaban antes de llamar al arquitecto diseñadora de interiores a qué arquitecto contrato contrato Richard Mayer ¿quieres Watney Seagull? no con tal hicimos tal cosa con tal hicimos tal vamos a contratar a Pay mejor ella tenía el poder de decir qué arquitecto iba a contratar y el cuento se pone mejor escogía a dedo el arquitecto y de que el proceso creativo empezaba el desarrollo de esta gran mansión en las afueras de Nueva York o en cualquier otro sitio dentro de Estados Unidos o del mundo el cliente le decía mándame un juego de planos los clientes viajaban por todo el mundo mándame un juego de planos a mí y otro al arquitecto la mayoría de los clientes ni abrían perdón a mí y el otro a la diseñadora de interiores a Victoria los clientes muchas veces ni abrían esos planos los clientes no fueron educados para leer arquitectura y entenderla me explico una de las cosas más peligrosas que yo aprendí en la universidad es eso o sea a ti te enseñan todas estas herramientas pero se te olvida que el cliente no está educado para eso y tú eres el que lo tienes que educar y estar seguro de la idea que estás vendiendo en esos papeles hoy en día con la tecnología apoyado hay una barbaridad a que el cliente lo que le estás vendiendo es lo que él quiere desde que el proceso creativo empezaba el de arquitectura el de diseño interiores a la mano los dos movimiento de tierras y ya la jefa mía empezaba el proceso de comprar todo sofás espoltronas alfombras todo lo que tus ojos ven ella recibe a los clientes con comida en la nevera o sea este cuento que te he hecho no es un cuento normal es atípico eso por supuesto no es lo común es lo anormal pero cuando yo veía esto y lo viví yo me sentía rarísimo rarísimo porque ella tenía mucho más poder que el arquitecto muchísimo más todo el del cliente imagínate que llegaban esos planos y ella agarraba un marcador rojo como los profesores de la central cambiaba fachadas subía ventanas cambiaba puertas esto no sirve para acá porque además tiene una habilidad bestial de lo que era entender lo que es la necesidad de los seres humanos porque uno ve un plano de arquitectura y dice aquí va la cama aquí va la cocina aquí va una mesa aquí te cae una mesa redonda una cuadrada pero de ahí a sentir lo que es el espacio es una cosa muy diferente o sea cuando yo me entrevisté con ella yo le dije a ella mira yo quiero aprender y yo le abrí la revista ¿cómo se hace esto? o sea ¿cómo se hace esto? ¿me explico? eso es un proceso como todo en la vida simplemente como conclusión que una de las cosas que aprendí allá es el poder que tiene el diseño de interiores y eso es a nivel mundial no nada más en Nueva York lo que pasa es que aquí estamos en pañales y lentamente ya vamos ya tenemos experiencias en la oficina donde varios clientes la casa está en obra y bueno a mi mini escala está pasando eso está pasando eso y yo intervengo en la arquitectura ojo con fundamento no es que uno sepa más que el otro es que las dos deben ir agarradas de la mano y qué triste que los arquitectos nos ven a los diseñadores interiores así porque hay una guerra como de celos o de envidia esa no es la idea o sea para nada yo creo que es un solo un solo tema y no se sabe quién depende más del otro pero esta experiencia fue bien 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 especial señor Cristóbal Roig adelante no no hacemos nos llaman con frecuencia pero no hacemos pero a lo mejor en el futuro puede que intentemos algo adelante ¿es confrontable trabajar en la arquitectura y te creo que en la arquitectura a mí yo creo que sí en el mundo en el que vivimos a nivel mundial eso no es aquí o sea que también me di cuenta en Nueva York muchísimo o sea todo esto súper posgrado de toda esta gente brillante que uno veía en estas súper universidades tú haces un estudio o simplemente preguntas telefónicamente qué están haciendo hoy en día para qué trabajan o más o menos es un tema de matemáticas que es un tema de números es un tema de números sí yo creo que sí o sea sí yo no me puedo quejar ¿alguna otra pregunta? Anida yo quería decir algo o sea de todo lo que tú estás diciendo para ti es quizás complejo el trabajo en equipo que siento yo que es la clave del éxito en cualquier espacio así es donde la ecuación da un igual a que estos espacios lo vivimos de personas como nosotros y que realmente cualquier profesional que haga cualquier cosa así venda mantequilla tiene que pensar en el consumidor en el que lo va a vivir es así crucial porque es su casa no es la mía yo me voy aquí con una ecuación que refuerza el proceso de trabajo que yo llevo a diario que es el objetivo final que es que todo lo que estamos haciendo es para que una gente lo viva o sea aquí los protagonismos tenemos que limarnos trabajar muchísimo en equipo yo no le quiero contar lo que es en el caso de un diseñador gráfico estar de último en la fila cuando primero está el arquitecto con A mayúscula después viene de la cual la impresión y después viene el diseño gráfico que es como que si envidia la mente es que barra pues déjenme decirle que todo es extremadamente importante que todo es un trabajo en equipo sumamente difícil que lo vivimos a diario con los políticos con los médicos con todas las profesiones que ojalá esto nos sirva de reflexión para verdaderamente aprender a convivir y a trabajar con un fin muy importante y el fin primordial que es que estamos haciendo algo para unos consumidores que son los que terminan disfrutando y viviendo y que los espacios tienen que ser como dice Alejandro vivibles pueden ser hermosísimos incomodísimos yo no me puedo poner unos zapatos increíbles que me saquen ampollas de los pies no puedo por muy increíbles que sean entonces eso es otra cosa eso es un objeto de arte o es un objeto de diseño que no se pone ni se usa porque simplemente es sensible pero es eso o sea es el trabajo en equipo y es la conciencia de que los protagonistas se tienen que limar un pelito para que verdaderamente encaen y engranen y tengan un buen producto cuando tú entras a un sitio y tú dices me encanta Scalib por ejemplo yo lo agarré contigo porque te puedo y estoy hablando a ti pero de notas porque me pareció interesante tu reflexión y tú dices yo no entiendo por qué yo me siento tan bien yo no entiendo por qué yo me siento tan a gusto y muchas veces es porque hay un trabajo en equipo detrás que no solamente es el arquitecto que no solamente es el equipo interiores que son los obreros que son los artesanos que son los 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 ¿cómo se dice? ¿no se le habla? no bueno los 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 proveedores que escogiste los materiales los colores los olores la iluminación y tú dices wow esto me encanta no sabes por qué y es que es la suma de un trabajo en equipo que no tienes idea porque cuando yo vi a Gaudí por primera vez en mi vida yo pensé en Gaudí y qué arrecho pero qué arrecho el artesano que construyó estos balcones y el que construyó las baldosas y yo digo pero estos tipos son artistas igual que el otro porque no me vengan a decir que el tipo pintó tan perfecto y el otro no le metió su corazón su alma y su y su pecho a estas rejas por Dios entonces ¿saben qué? hay que ser generosos y hay que pensar que un espacio no lo hace un arquitecto un espacio lo hace una ciudad un espacio el alma de alto ¿saben qué es? es el árbol es la naturaleza entonces ¿saben qué? yo pienso que hay que relajarse hay que ser generoso hay que abrirse y hay que trabajar en equipo muchísimo y aprender eso que es una reflexión que yo pienso que hay que poner práctica diario para todo bravo pero no es fácil también perdona que hacemos este diálogo pero en las cosas donde el arte es creado es una parcela tan infinita tan inmensa esa apertura de que tú hablas solamente se puede abrir aquel que tiene eso por dentro que para dar hay arquitectos artistas pero hay arquitectos bueno fríos de raya y rilla y puntos ¿no? que bonito se ve desde arriba pintadito cualquier persona que exprese en cualquier profesión algo que le salga del alma que se convierta en arte o que sea utilitario es alguien lo suficientemente sensible como para transmitir que es el objetivo transmitir y tocar emocionalmente a un consumidor X el que va a vivir en la casa porque se va a comer la mayonesa es de eso se trata o sea es generar emociones y eso se trata yo te puedo decir a ti que estas persianas son una maravilla no vean entrar la luz pero en cambio yo te muestro a una mamá con un bebé te toco emocionalmente y ya tú asocias que estas persianas son una maravilla y no te he dicho nada ¿me explico? o sea estamos hablando de otras cosas ¿cómo perciben la luz? a mí me preocupa un poco con el término de la palabra consumidor en el sentido de que el fin no es consumir y creo que lo estás viendo de una manera como o sea a lo mejor no te estás dando cuenta pero es delicado el hablar exclusivamente de consumo de que el fin es que alguien compre o que alguien consuma pero yo digo consumir para vivir o sea no lo sé no lo sé pero no es la vida con una palabra es mucho más que quise decir pues ser humano ser humano no, no, no pero es que también nos llaman usuarios es mucho más no es un paréntesis yo creo que lo ideal sería la fomocidad de la conversación que pasáramos a los ruinos y seguir allá a los ruinos 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 a los ruinos